En realidad, bueno, la que estaba invitada era la Intendente, bueno, porque tenía otras obligaciones, bueno, fuimos derivadas nosotros, tuvimos una reunión junto con otros municipios en la Casa de Gobierno, en Santa Fe, donde se hizo la presentación de una nueva Secretaría que se llama Secretaría de Estado de Hábitat, donde vendría a ser que aglutina todos aquellos programas que tenía la Dirección Provincial de Vivienda, más algunos otros nuevos. ¿De qué nos comentaron? Bueno, que hay tres grandes ejes que trabaja esta Secretaría. Por un lado, todo lo que se refiere a ordenamiento urbano, que tiene que ver con, en aquellas ciudades, en aquellos lugares donde existen terrenos disponibles y le falta el servicio de luz y agua, la provincia llega, por una cuestión de ley, con estos servicios a donde no carece de esta prestación. El otro lineamiento es la titularización u ordenamiento dominial de cada una de las viviendas. Por ejemplo, lo que nosotros tenemos son los planes habitacionales, los planes FONAVI, donde aquella gente que tiene su cuota ya casi cancelada, la totalidad de las cuotas, puede hacer el trámite de la escrituración. Y por otro lado, que esto a lo mejor es una de las cosas importantes y novedosas que lo que ellos plantearon, es que, bueno, existe la posibilidad de que la provincia pueda abonar, en aquellos casos de que exista el terreno, el tema de cimientos hasta capa aisladora. El tema es que, bueno, ¿cómo se sigue? Que esa es la pregunta que nosotros planteamos aquellos referentes que nosotros tenemos, como es la arquitecta Pino, que es la directora de vivienda, y el señor Valdano, que es el referente territorial. Porque, bueno, nos encontramos con que, a lo mejor, la familia necesita el techo, pero si llegamos al cimiento y la capa aisladora, ¿cómo se sigue para seguir construyendo esas paredes hasta el techo y que pueda ser habitada? Claro, y que no queden obras inconclusas también, por otro lado. Claro, porque corremos ese riesgo. Entonces, bueno, nos plantearon de que cada una de las partes, municipio, provincia, y en todo caso, algunas entidades privadas, pueden llegar a sentarse para resolver este inconveniente, este problema. Que pueden, a lo mejor, nos planteaban que, por ejemplo, el tema de los sindicatos, existen créditos a nivel del Banco Nación, que pueden llegar a acercarse desde ese lado, o, en algún caso, aquella gente que a lo mejor tiene un pequeño ahorro, llegar hasta eso y poder continuar en forma privada, o establecer algunas otras pautas, pero en una mesa de acuerdo. Y en esta mesa de acuerdo, lo que conlleva es un convenio. Que han firmado otras localidades, como lo que es Las Parejas, lo que es Villa Ocampo, Rafaela, Pérez, y me está faltando una que no la recuerdo. Pero bueno, la idea es que Cañada de Gómez pueda sentarse en esta mesa de acuerdo, establecer los convenios, y a partir de ahí, ver qué es lo que se puede establecer dentro de la localidad. Bien, eso tiene que ver con lo que decías anteriormente, la existencia, por un lado, de algunos terrenos, y por otro lado, estos planos de vivienda, que vienen con la ayuda inicial, y lo importante es cómo sigue después. Claro, esa es la gran pregunta, de cómo sigue, que esto es lo más crítico a acordar, porque a lo mejor nosotros podemos establecer el convenio de que tantas familias en Cañada de Gómez puedan hacerse las viviendas en relación a cimiento y capa aisladora, pero se queda ahí inconcluso. Claro, la idea sería entregar viviendas terminadas. Claro, claro. Y el programa de viviendas terminadas, como había con anterioridad, bueno, nos contaban que hay 6.000 casas, que ninguna de esas 6.000 llegaron acá a Cañada de Gómez, están distribuidas en Santa Fe y Rosario, que están a punto de ser terminadas, y por lo tanto, después ellos van a ver cómo puede seguir el programa, de acuerdo a los recursos que cuentan, y lo que pueden llegar a obtenerse de algún otro, dinero del Estado Nacional, porque en realidad son dinero del Estado Nacional. Con respecto a este tema tan particular que es la falta de vivienda, la poca oferta, por otro lado, que también hay, y alguna injerencia menor que tiene el municipio, teniendo en cuenta que son muy pocos los emprendimientos que pueden, por solvencia o por un montón de cuestiones que, en todo caso, usted se va a explicar mejor, el municipio no puede encarar un plan de viviendas meramente municipal. Hoy por hoy, teniendo en cuenta esto, y por otro lado, un padrón que ustedes vienen llevando y siguiendo, por otro lado, también de gente que se está inscribiendo en cada uno de los planes de vivienda que históricamente hubo. ¿Qué cantidad de gente o de familias hay, hoy por hoy, que están en esta condición de, bueno, necesitar una casa y que están dentro de estos padrones? Nosotros lo que tenemos es un padrón de más de 2.200 personas, que eso no significa que sea la totalidad de la localidad, son los que nosotros tenemos inscriptos. Lo que pasa es que la provincia, en un determinado momento, a través de la dirección, ellos lo que exigen, recibo de sueldo o monotributo. Y mucha de la gente que a lo mejor está haciendo alguna changa y necesita el techo, no está registrado. Nosotros tengamos en cuenta que hace más de 4 años que no llega una vivienda a la localidad. Por lo tanto, la situación se va agravando cada vez más. Y habiendo terrenos disponibles, y habiendo presentado en más de una oportunidad las carpetas para establecer viviendas en esos terrenos disponibles. Lo hemos estado peleando año a año, mes a mes. El tema es que, bueno, está esta oportunidad, el tema es sentarse, municipio, provincia, y si hay alguna entidad privada, establecer acuerdos para poder llegar a tener alguna solución mínima o como lo que pueda llegar a establecerse dentro de lo que es la localidad. Lo que es importante es que Estela, en ningún momento, digamos, plantea la cuestión, digamos, siempre plantea la cuestión de tener más vivienda en la localidad. Digamos, en los primeros años de gestión tuvimos más de 300 viviendas. Hace cuatro años que no hay ninguna. Entonces, bueno, es seguir la lucha diaria, porque esto es una cuestión diaria, seguir golpeando puertas, tratando de abrir puertas para que Cañada pueda tener más viviendas. Bien, muy amable ha sido tu testimonio. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.